Ana mismo, llévatela. Va a estar contenta. La leche espesa que le echaron a... No, lleva otro, especial. Pequeño, pequeño mínimo. ¿Lleva sal? No. Azúcar, leche comenzada. No, probalo bien. Eso, ayúdame, ayúdame. No, no hay. No me ha dejado que le echaron a... Sí, que le echaron cilantro. No. No es cilantro, pero es verde. Es verde. Apio. No, hombre. Rojo, pero no clave, blanco, pero no papel. Pica y los chiles, ¿qué es? Venga, venga, probalo. No digan si saben ahorita. Aquí saben. Ahí estaba. No, ahí está. Tienen de probar y así vas a ver. Eso es. Este se le echaron de... Mango. ¡Ah! Vamos a hacerlo. Sí, hojita de limón. Hojita de cáscara. ¿Y para qué es eso? Cáscara de limón. Papa. ¡Múdale! Sí, ha visto que ya estamos en el 2023. Hoy sí, ya va a dejar de hacer el arroz en hechos. Mira eso, tu ex intronero. ¿Cómo le quedó al diablo, no? Ya no tiene nada. Ya lo superó. Ya lo superó. Ya lo superó, ya no está ahí. Rápido, en un día. Ay, qué chiquitín peces, que la queremos aquí, nosotros. No, pero le estamos hablando de verdad o de mentira. Sí, no es cierto. 100 dólares se la vemos cerca de Armando. ¿100 dólares? Y 5 dólares. No, hombre, qué fácil se va a echar ese dinero. Pero vos podés apostar con ella y cómo le apostás. Sí, apostás, dale. Pero bueno, las cuentas están libres. Hay que le aclareo porque vamos a hacer nuestro arroz chino. El más esperado. El más esperado que ni ingredientes tenían ya. Ni modo de esperar. ¿Qué? A esperar que son. Vamos a ver pues el desastre. ¿Qué? Dame, mamá. A ver, dejá. Ah. ¿A dónde le van a hacer choco? Allí, aquí, ya. Vaya tú. Pero ve, hola, buenas. Ah, hoy está muy bien con el fuego. No, puchica choco. Qué rara la leche le gusta dicha abajo. Es que estoy usando, estoy usando esta mano y con esta mano no me va a poder comer el mango. No, 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 no. Sí, ya la lavó, ¿eh? Estamos a escuchar a la poderosa también. Grande, ¿vale? Y Julio, pues. Que sea fuerte y poderosa y la... Todo eso, ¿eh? Otra cosa. Y esto, huevos. Quiero ver. Otra cosa que se ve. Es que él nos bateó. Es que de tanto moverme. Dijimos que va a llenar la manta. La manta. La manta, la manta, ponela. Mira toda la manta. Que desastre. Pero eso va a ocupar, no va a ocupar otra cosa más. Sal. Pero ahora no entiendo. Ajo. Huevos. La salchicha. La salchicha. Pero estas cosas se están cayendo. La salchicha. La salchicha. ¿Qué se hizo Julio? Ahí viene ya. Ahí viene. Y no hiciste pollo. No, no, solo con salchicha. Pero así no lo había visto yo con salchicha o jamón. ¿Qué es? 7.70. ¿Valía 11? Ah, pero yo lo traje porque mira estaba en especial. En 7.70. 11 dólares normalmente. Y el aceite es caro. Carísimo. Con razón salió así ayer en el súper. Es que ya veo que las cosas para hacer comida china. 5.45. No. Con razón es caro. Con razón es caro. Y se enoja cuando le dicen chistina a ella. Se enoja cuando le dicen chistina a ella. Que el día estaba peleando. Allá está el papá loco. Eh, papá loco. Papá loco. Papá loco. Papá loco vino ella. Te busca como a papá loco. Mira a ver. No le gusta que ni hay chistina. Este va? No, este es de oliva. ¿Qué es todo? ¿Cuál quieres? Ah, ya tiene cuál quieres. No, este es normal. Del... Vaya. Allá está, ve. ¿Cuál, don John? Mira este remo. Este remo está bien. Este remo está bien. Este remo está bien. Este remo está bien. Míralo. ¿De la salsa de oliva? No, no le voy a echar de oliva. No, no le voy a echar de oliva. ¿Dónde está? Allá está en la mesa. El amarillo. No, no, no. Solo esto falta cama. Quiero ver. ¿Dónde está la puerta lista? Ah, estos chicos de la decoración. Es otro nivel. Papi, ya casi. Ya casi. Ya casi, mi amor. Ya se mira lindo. Es un amor. Buena ayuda, Chele. Me gusta. Está bien. Está lindo. Más de noche, se va a ver mejor. Pero con el matrimonio hacia vos. Ay no, chicle. Mira, camarón te voy a decir. Por eso él hablando de boda, matrimonio. Vos también sos otra candidata para eso. No, ya no. Sí. Con el sapo por aquí. Vamos a pensarlo bien primero. Madre mía de mi vida. Ensayando para... No, callate. Yo no me la puedo. Supuestamente dijimos que íbamos a dramatizarlo. Ajá. Y no vimos ningún este... Veo. La mona estaba hablando de eso. Y dice que lo que diga la canción van a hacer. Háganla de tercer cielo. Es que esa dice que es. Es que esa dice que es. Es que es cada día oro por ti. Es cada día oro por ti. Baila de tercero. Oro por ti. Ay quiere, quiere tener la receta como nunca venía. Aceite va primero. Aceite. Ajá. Yo quiero ver. Yo no veo. Yo no veo. Ajá. Ay. Ay. Fácil. Cualquier. ¿Qué es la salchicha? ¿Qué es la salchicha? ¿Y cuando no le quedaba bien quedando? No le quitan fuego. ¿Y Johnny? No le quitan fuego. No más, ¿qué necesita jamás? Solo usted faltaba, entonces va. la salchicha y el jamón ay me va a quemar aceite de sésame ay no se le pega creo que es poquita la que tenga dale sin miedo el chile que pique a mí me hace falta devolver todo ya lo de la pasta ya estuvo si yo hambre tengo ya y la froscone ya estuvo ya estuvo si vea que rico y ya lo proveí ya chile hoy chile hoy chile hoy chile hoy chile hoy chile hoy que hizo el choco solo cortar solo partir solo cortó la verdura este ya estaba encendido es que él la encendió la encendió pero la ahogó haceme esos huevos que están ahí pero como que fuera torta solo la dejar que se caliente bastante la cacerola y echarla como que fuera huevo en torta que se nomás que haga burbujitas una sola torta una sola como así como así quien cayó quien cayó que sale que nos queda muy cortido el huevo sale si queda cortito que gran es pedazo este ya está después lo último lo último pero si va a sacar bastante toda la semana yo quiero ver para aprender también yo estoy viendo yo aprendo más si porque uno dice no le falta aquí le falta allá si eso es cierto es que la mentira hacer el último ahí va la ropa salsa soya aprendí salsa soya oiga cuando vea soya sauce oiga en la salsa todo el bote todo el bote todo el bote como ya lleva el arroz que hicimos ya lleva hasta el bote y lo compra lleno hasta aquí hasta donde está la etiqueta cuando lo vuelvo a usar hasta los rojos le hacía ya le van a seguir la receta ahí están las medidas cabales el consomé a mí me gustan las cosas largas como son vainas este es el consomé me había olvidado pero la niña sí me lloró como esta receta que andan a mi mente dale 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 tanta roceta tanto corte que hice dice para venir para recibir no pero se miran ahora yo le dije esa la 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 como es es que no es eso mira esa la ya ahora está la última receta ya la y que no hemos echado de ostras ah de ostras de ostras cabales ustedes son los últimos aquí ahora tienen que venir las mamás usted ah aquí ahora tienen que venir las mamás ya pueden venir oh que rico como que barbecue como que barbecue yo comé la 7 le dije no déjala ahora a mi man yo a las 7 le dije a las 7 le dije no no hablarle de son las las 6 no 5 son las las 5 ya puede venir ya puede venir no es que está mi abuela hay todos en la casa es que está a los almuerdos vamos a hacer una cena los almuerdos no sé como la cita la mira como ya sabe como somos